Seguimos, seguimos, seguimos Para el chiquito, para el chiquito Donde mi amor se hizo pedazo En la chaca Tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedra Que estaba comprometida, que estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una babababa Que se llamaba piedra Que estaba comprometida, que estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió un permiso para contraer un matrimonio Con un torito pintado que dicen que es un demonio Y yo le dejé pere, 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 pere con un torito pintado que dicen que es un demonio Ay, 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 la vaca blanca se me marchó Ay, 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 ese tonito se la llevó Ay, 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 ese tonito se la llevó Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad, que estaba comprometida, que estaba comprometida con un tonito de sociedad, yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad, que estaba comprometida, que estaba comprometida con un tonito de sociedad Ella me pidió un permiso pa' contraer un matrimonio con un tonito pintado que dice que es un demonio y ya le dejé pere, 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 pere con un tonito pintado que dice que es un demonio ¡Ay, ay, ay! La vaca blanca se me marchó ¡Ay, ay, ay! Ese tonito se la llevó ¡Ay, ay, ay! La vaca blanca se me marchó ¡Ay, ay, ay! Ese tonito se la llevó ¡Ay, ay, ay! Ese parecía un chancho ¡Ay, ay, ay! Buena, puerco Buena, mi pájaro 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 Yo no sé por qué te sigue de mi lado Ahora sí Vamos a invitar a nuestro rega amigo Buena, mi pájaro Buena, mi pájaro